Vamos a aprender cómo destacar un mensaje en WhatsApp. ¿Para qué sirve destacar un mensaje? Bueno, esto nos permitirá tenerlo a mano y no tener que buscar entre todos los archivos, ya que como dice la palabra, este mensaje se destacará en un lugar determinado en donde lo podremos buscar rápidamente. Primero, abrimos WhatsApp. Entramos en la conversación. Bien, supongamos que nos mandan un video y mientras lo estamos mirando, queremos guardarlo para verlo después o queremos tenerlo más a mano. Mientras se reproduce, tocamos la pantalla y nos aparecerá un menú en la parte de arriba. Aquí hay una estrella. Apretamos en la estrella y listo, este mensaje ya está destacado. Otra manera es ir al mensaje en una conversación y mantenemos apretado dos segundos sobre el mensaje. Y ahí nos aparecerá el menú para ponerle la estrellita. Puede ser una foto, un video, un audio o un mensaje de texto. ¿Dónde vemos estos mensajes que destacamos? Bueno, apretamos en el contacto y apretamos en mensajes destacados. Aquí tenemos todos los mensajes a los que le hemos puesto la estrellita. Si queremos sacar algún mensaje de acá, apretamos dos segundos sobre el mensaje que queramos sacar y nos aparece la estrellita con una barra. Apretamos ahí y listo. Ya hemos sacado el mensaje de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!